...el piquero y analizando qué tipo de bikini o trikini o dukini o kini debiera usar nuestra Juli de Avial para su piscinazo. Mientras más tape, mejor. Sí, por favor. Julita. Un enterito. ¿Estás lista? ¿Estás convencida? ¿Estás segura que vas a hacer esto? Mi equipo me lo pide y yo me debo a mi equipo. Vamos. ¡Bravo! ¡Atención! Tenemos una sorpresa, Juli de Avial. Hay alguien que te quiere aconsejar. Alguien de mucho peso. Alguien que sabe de esto. ¡Adelante, abuela! Estoy aguantada de entrar. Me tenían ahí unos hombres atrapados a chasconas. ¿Qué cámara voy? ¿Ustedes? ¿Qué? ¿Desordenados? ¿Qué hace ese hombre aquí y no desordenar a este equipo? Esa mujer ahí mostrando todo. Yo la traje. ¡Tápese! Yo la traje. ¡Tápese ustedes, señorita! ¿Y ustedes qué se han imaginado? ¿Debiera ser Juli de Avial candidata reina? ¿Qué te has imaginado? Enrique. Perdón, pero yo encuentro que tienen los atributos necesarios. Mira. ¡Bájate! ¡Rica, rica, rica! ¡Bájate al team! ¡Bájate! ¿Qué te has imaginado? ¡Oh! ¡Pero abuelas siempre se han de la pilata! Julia Vial. Me consta que no se ha depilado el rebaje hace años. ¡Vamos, chulaca! Anda disfrazada. Eso el público no tiene por qué saberlo. ¡Es fan de una amiga! Se pone de ropa una funda de almohada. ¡No, abuelito! Es una funda de almohada. Es verdad. Sí, eso sí. Eso es cierto. Anda con la funda de almohada. Esta flaca le hacen falta como 15 cazuelas. ¡No! ¡Eso también es cierto! Y lo peor de todo... Meteorismo. ¡No! ¡No! ¡No puede ser reina una persona que tiene meteorismo crónico! ¡No puede ser reina una persona que tiene meteorismo crónico! Sí, no hay caso. ¡Orden acá! ¡Orden! ¿Cómo va a competir con esta mujer? ¡Tápese usted! ¡Patricia! ¡Patricia Aguirre! ¡Patricia Aguirre de Paraguay, abuela! ¡Patricia Aguirre de Paraguay! ¡Se la presentaba mi abuela! ¡Oh, se la ubico muy bien porque el abuelo la tiene muy bien identificada! ¡Tápese, cochina! ¡Y esta mujer no puede ser! ¡Y no desordenen aquí! ¿Qué se han imaginado? ¡Berdón! Pero pensamos... ¿Por qué que me quiero un ruto? Anda afuera del canal, se pueden hacer lo que quieran. ¡Ata afuera! Y esa mujer no es reina Sáquenla de ahí Ella es conductora Sáquenla de ahí Fuera Fuera con ella Y pobre de ustedes que los vuelva a ver Dejando una embarrada como la que estaban haciendo Pobre de ustedes Esto es un canal de televisión La red Un canal de gente fea Su canal No vengan a molestar A pesar de que la abuela No, no, no